Hola amigos televidentes, bienvenidos a una vez más su sección Econimor, les saluda Yelica Belagrosa y hoy nos encontramos en la clínica veterinaria Animal y vamos a conversar con la doctora Vilma Gómez sobre las amputaciones en orejas y colas en los pecos. Doctora, como surge esta tendencia de las amputaciones en orejas y en las colas de los pecos? Es algo ya bastante viejo, cuando empezaron las razas ya a empezar, las razas tu sabes que son una mezcla de muchas razas diferentes para elaborar una, entonces cuando empezaron ya las razas, algunas tendencias se fueron unificando para los shows, para las competencias, por ejemplo el Doberman, tener que tener rabos y orejas cortas, otras razas solamente la oreja, otras razas solamente los rabitos. Pero realmente al pasar del tiempo, en los últimos 10 años, se han ido concientizando porque como hay ya tanta amor a los animales, ya esta tendencia está totalmente cayendo. Ya hace como 10 años, ya incluso en Europa, ya no sé, está prohibido y es algo paralizado como criminal. La probabilidad de una otitis o infección en el oído, con ese oído ya más expuesto, es superior. Cuando con lo de el corte de rabo, ya incluso aquí en el país no se está haciendo tanto. Ya razas como el Roeweiler tienen su rabo largo, donde ellos mismos nos van diciendo a nosotros si están contentos, si están tensos. Eso es muy importante porque el rabo, como lo transmiten a nosotros, igual que las orejas, las orejas, los movimientos de las orejas para adelante, para atrás, nos van indicando cómo se siente la mascota. Aquí, incluso en Animes, nosotros no hacemos esas cirugías. Tenemos, todos los schnauzers de nosotros tienen sus orejas largas, que se ven bellos, se ven más dulces, los mismos pitbull. O sea, todas las razas aquí, que supuestamente tienen tendencia a lo de haberse más fiero, con sus orejas largas son bellos. Háblenos entonces de la desventaja a realizar este procedimiento a las mascotas, al perro. Sí, como dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado porque lo que es la recuperación de la cirugía es larga, dolorosa, el perro puede rascarse porque se siente muchos puntos en ambas orejas, no sabe por qué, se rasca, se quita puntos, le duele. Entonces, son muchas desventajas de la recuperación. Lo del rabo no tanto porque es bien a corta edad para las orejas. Hola, nuestra cliente, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en su próxima sección de Eco Animal. ¡Suscríbete al canal!